Personas que nos dicen, ¿sabes qué no lo apagues en la noche? Porque en la noche es cuando nos sale un poquito de agua. Entonces tratamos de no apagarlo en la noche, algunos días de la semana. Pero aún así el problema no es tanto del tandeo del agua, sino que es el problema del pozo, el del pozo que ya no tiene suficiente suministro.